Hola, soy Simon Bradley, aquí en el restaurante del Gallo Blues... ...hoy vamos a hacer un bacalao confitado con un risotto negro... ...por eso necesitamos el bacalao, que tenemos un bacalao scray... ...eseite de oliva, shallotas picadas... ...ajo y ajo picado, queso parmesano, cinta de calamar, cebolleta... ...arros canaroli, vino blanco y fondos de marisco. Primero vamos a poner el bacalao para confitar en una bolsa de cocción... ...con un par de láminas de ajo y un poquito de aceite de oliva. Lo envasamos en el vacío... ...y lo ponemos en un baño de agua a 50 grados, sobre 20 minutos... ...mientras hacemos el arroz. Y ya para elaborar el risotto, vamos a friar un poquito las shallotas... ...con el ajo... ...después añadimos el arroz canaroli... ...añadimos el vino blanco... ...después poquito a poquito el fondo de mar. Conectar el arroz es un punto... ...terminamos con el parmesano rallado... ...y el tinte de calamar. Ahora para emplatar, primero necesitamos el bacalao... ...lo sacamos del baño... ...abremos la bolsa... ...y aquí... ...aquí lo tenemos... ...que está justo hecho, perfecto. Cogemos nuestro arroz negro... ...lo colocamos en medio del plato... ...y ahora colocamos el bacalao directamente encima, aquí. Y ya para terminar, adornar con un poquito de cebolleta... ...picado. Aquí le tenemos el bacalao... ...confitado con risotto negro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!